¿Qué es el plato de maridaje? Bueno, pues vamos a preparar un plato que aquello del maridaje, siempre carne, tinto, pescado blanco, pues es un poco utópico, hay que atreverse un poco más. Tenemos un plato atrevido, tenemos un plato que ganó el Pincho de Oro 2012 en Valladolid y el nombre es sugerente, la dama blanca vestida de negro. Está a base de sepia y todos sus condimentos. Está alineada con ajo, con cebollino, todo esto, con lo cual le va a dar un sabor que con el tinto nos va a ir de maravilla. Bueno, Juanjo, ¿qué te parece si voy abriendo la botella de... Por supuesto, hay que airear un poquito ese roble que está ahí dándole caña. Bueno, pues este es un vino que hemos creado este año en cuatro rayas. Es River al Duero, de la zona de Burgos, de Fuentecén. Es un joven roble y lleva una quedanza de momento de cinco meses en botella. Y como verás, es un vino que tiene una estructura tánica importante y yo creo que va a haber una evolución muy interesante en la botella. La verdad que el color es precioso y bueno, los aromas ni te cuento. Y en boca tiene que ser ya extraordinario. La dama blanca vestida de negro. Maridaje, cuatro rayas, esto es una novedad. Esto tiene una pinta espectacular. Novedad. Novedad. Gracias.